Usted está viendo Seibo al Día Unido a 2.200 niños de la provincia de Seibo Así que arriba, arriba la bandera dominicana Porque la Constitución Dominicana infantil En el día de hoy llegó al Seibo Y cuando la bandera dominicana viene en alto Vamos a saludar a todas las personalidades Que nos acompañan en el día de hoy En la mesa principal Con la bandera dominicana bien en alto Y una bulla bien fuerte Saludamos a Bel Martínez Presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, arriba, arriba la bandera dominicana La honorable diputada Kenia Mejía, arriba, arriba la bandera dominicana Saludamos al honorable diputado Juan Valdonado, arriba, arriba la bandera dominicana De Castellanos, autora de la Constitución Dominicana Que se sienta la bulla para saludar al señor Jesús Rafael Mejía, gobernador provincial Arriba la bandera dominicana Arriba la bandera dominicana Para saludar al señor Gerardo Alfredo Casanova Alcalde de la Constitución Dominicana Vamos a cerrar nuestros ojitos Y vamos a repetir después de mí Gracias señor Por permitirnos en esta mañana Estar aquí en este lugar Gracias porque nos ama Gracias por nuestras autoridades Y gracias porque nos permite Conocer las leyes Como niños que somos Bendícenos Bendice a nuestros padres Bendice a nuestros maestros Bendice a nuestras escuelas Y bendice a nuestro pueblo del Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Siéntate Vamos Al Seibo Así mismo es De inmediato Te invitamos a escuchar La interpretación A morir Siga disfrutando de Seibo al día